Mira, yo estoy de acuerdo cuando tú dices que el presidente Medina ha hecho un buen gobierno, una gran parte de lo que dices. Pero, por ejemplo, ha estado enfocado en cosas que es lo que tú mismo dices a veces, quítate la venda, Danilo Medina. Presidente, quítate la venda y esa venda bótenla para que Gonzalo no se la ponga. Dice el presidente Medina que pronto llegará República Dominicana a la meta que él tiene de reducir tasa de analfabetos. Y dice el ministro Peña Mirabal que el presidente Medina entregará más de 50 nuevos centros educativos en lo que le queda de periodo. Entonces, él está enfocado, y yo siempre he dicho, hay escuela por todos lados. Su increíble escuela, 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 escuela va, escuela viene, pero es que hay que reducir eso. Es que hay que reducir eso, ya, Maico, hay que trabajar. Es que eso es lo que me mandaba el 4%. Mira, República Dominicana en las autoridades, atención, sube lo cachicha, las autoridades de República Dominicana correspondientes no pueden con el feminicidio en la República Dominicana. No pueden. Lo dije antes de Año Nuevo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para eso? Lo dije en Año Nuevo y todavía ayer otro feminicidio. Si son problemas personales. Los hombres de República Dominicana tienen problemas psicológicos. Y las mujeres también. Tienen problemas de actitud económico. ¿Dónde es que estoy aquí? Educación, educación. El problema económico, educación, psicológico, de doble vida, de alcohol, de droga. Yo sugerí algo, ya, Maico, escuche esta parte. Yo dije los otros días, vamos a quitar de los 50 escuelas que va a entregar el gobierno, vamos a hacer un centro para cada provincia. Para problemas intrafamiliar. Pero ven acá, gratis. Porque aquí los psicólogos son caros. Yo he ido a psicólogo, no por problemas de mujeres. Y psicólogo en escuelas públicas. Cuando yo tenía problemas de la carrera que no sabía qué decidir entre comunicación. No importa, el psicólogo se puede ir por lo que sea. Yo fui y yo pagaba 3 mil pesos semanal. Y tenía que ir durante un mes, cuatro meses. Digo, en las cuatro semanas, durante cuatro meses, yo no lo terminé. Métele lápiz. Entonces, hubo una gente con problemas, con deudas, que la mujer no lo quiere, que no lo quiere aceptar, que la está pensando en matar, o se quiere matar a él porque él dice que sin ella no vive. Necesita ayuda psicológica y no tiene, papá, un psicólogo. Yo voy de acuerdo con José Lalupe por eso. Entonces, tú metes un centro educativo, es un centro psicológico, que hasta nombre le pusimos, Javier, me he oído el nombre. Con qué sé yo, cuántos psicólogos y psicólogas, ¿tú entiendes? Donde vayan por cita ya y se les dé tratamiento gratis. Que eso lo pague el gobierno, esos psicólogos, a que reduce la tasa de feminicidio y violencia de género en la República Dominicana. Un centro para Santiago, para Sabaniglesia, para la capital, para Bauruco. Señores, están matando. Y mira, en cada programa lo digo y lo repito. Y no es que yo sea Cristian Casablanca, ni tengo la lengua floja, ni la boca de Chivo. Falta más feminicidio. Lo dije el día 3 y ayer pasó 1. Y lo digo hoy, grábalo. Falta más feminicidio. Falta más feminicidio. El problema familiar es que está trayendo esto. Miren, señores, el presidente Danilo Medina le dedicó un año, creo que el año 2014 o 2013. El 2014 fue el año para la atención a primera instancia. Porque ese año él le entregaba 100 estancias infantiles a la República Dominicana. Miren, el presidente Danilo Medina se ha enfocado tanto en la niñez que los centros para atención a la primera instancia, esas estancias infantiles, esas estancias infantiles son para los niños, para que los padres tengan más tiempo para realizar su trabajo. Mire, el gobierno se encarga desde las 7 y 45 de la mañana hasta las 4 de la tarde con niños, con adolescentes, con los estudiantes. Entonces, la educación familiar es la que está faltando. Nosotros lo que estamos es en chateo, en hacer vivir la gente de las apariencias. En droga. En droga, en juca. En juca. Hermano, ¿y cómo es que yo, con mi hijo, que no trabaja, en mayores de los casos ni siquiera estudian, y un hijo mío me lleve un iPhone, unos tenis, que yo sabiendo que no está trabajando, ¿de dónde lo sacó? Y nosotros aplaudimos eso y quizá lo ignoramos por no meternos en eso. Aquí hay padres que no le dan caso a los niños. ¿Ustedes saben por qué? Porque le tienen miedo a sus hijos. Porque también se está cumpliendo lo que está escrito en los libros. Que no hay padre para hijo, ni hijo para padre. Mire, la Cepal informó que la República Dominicana es el país con mayor feminicidios de Latinoamérica. Desde el 2005 a 2019, ha habido 1,295 feminicidios. Hasta el 2019, digo, hasta noviembre del 2019. Porque de ahí hubo 12 más. Y en lo que va de mes, señores, en lo que va de año, van ya como 7 feminicidios en el país. Sin contar, Javier, con perdón, lo casi 20 en el mes de diciembre de 2019. Y en enero. Da pena que estaban a día primero, a dos, y habían 6 feminicidios, más feminicidios que día. En lo que va de año, van como 7 ya. Entonces, estamos hablando, y como tú decías, fueron 80. La Procuraduría habló de 68 en noviembre, y ya luego llegó a 80. Creo que 68. Eso porque salieron a la luz pública. La cuestión, que 1,800 van, más de 1,800 feminicidios, desde el 2005 hasta hoy. En Santiago, oiga esto, y quiero que se entienda. Nosotros queremos que se hagan muchas cosas. En Santiago no ha habido un feminicidio. O sea, un hombre que haya matado a su mujer, una expareja que haya matado a su mujer. Santiago está en orden, señores. Expareja o pareja. Entonces, hay un trabajo que viene realizando la provincia de Santiago, el Distrito Judicial de Santiago, desde hace años. No este último año, desde hace años, desde Raúl Martínez. Entonces, lo que sucede en el país es porque no se ha querido trabajar. Porque si en Santiago se ha podido hacer, meten preso a las personas. Que no lo dejan hablar. Y no se manda la orden de alejamiento con la mujer. Se manda es a través de un alguacil. En Santiago está prohibido mandar la orden de alejamiento con la mujer. Entonces, ya hacemos el llamado a la Procuraduría, hacemos el llamado a la Nación, a los demás pueblos que hagan protestas frente al Departamento de Violencia de Género, a los distritos judiciales, porque es que ahí no quieren trabajar. Miren en San Pedro de Macorís, en los últimos meses, tres han asesinado. Y es que se puede hacer el trabajo con educación, con conciencia, pero también con régimen de consecuencia. Usted le levantó la mano a la mujer, va preso. No es que diga que va suelto, no, no, no. Preso y mal preso. Entonces, el trabajo se puede hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Uno de los principales problemas de la República Dominicana es que el régimen de consecuencia no está siendo aplicado como debería ser. Los abogados, los legisladores y los juristas de este país han estado trabajando con un código penal garantista para ser utilizado a su propio beneficio porque ellos ponen las leyes blandengas para cuando los hijos de ellos cometan un delito, ellos sacan los hijos. Y así no debe ser. La ley debe ser una ley que esa venda que tiene sea real. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, ¿usted sabe por qué esa nación con toda la confrontación y todo lo que tiene hay respeto? Porque ahí cuando te agarran es porque tienen claro de que tú eres culpable. Hasta el presidente, hasta el mayor empresario, hasta quien sea. Y no te salva nadie. El sistema, allá en Estados Unidos protegen el sistema. Aquí necesitamos un sistema. Ciertamente, los gobiernos del PLD han avanzado muchísimo. Han avanzado en materia de tecnología. Han avanzado en temas de administración. Han avanzado en temas de transparencia. Pero hay una parte que no ha llegado a su final y a su preparación ya que se pudiera decir que la República Dominicana dio el salto a un país organizado. Es que no haya reparo, que el régimen de consecuencias sea obligatorio y que todo aquel que haya violentado la ley y que le falle a los cánones y a los procedimientos de la República Dominicana vaya preso y que no tenga padrino. Que le tienen miedo a pedir las elecciones. Por ejemplo, la CEPAL informó que en Costa Rica, un país como el nuestro, disminuyó el 50% entre 2018 y 2019, los feminicidios. El 50%, había como 26, sí, había habido, hubo 26 feminicidios en el 2018 y 13 en el 2019. Un país como el nuestro, que tiene también, tiene más o menos la mitad de habitantes de nosotros, pero que no corresponde la mitad de habitantes y estamos hablando de que hubo 13 y nosotros 80 feminicidios. Entonces, aunque una sola es mucho, pero si por lo menos vamos disminuyendo, pero no se ha disminuido los feminicidios en el país. Necesitamos políticas y también nosotros los hombres. Si la mujer, como hemos dicho y repito, si la mujer se fue porque simplemente el aire en el ambiente le molesta en la casa, ese es un problema de ella, que se vaya y no importa, búsquese otra, déjese lloradita, haga lo que usted quiera y búsquese otra y tranquilo. Si la mujer es mala y hay que dejar de decir, es que las mujeres hoy en día que son malas, que se van, que la discoteca, si es mala, usted también es malo que está con ella. Atención a los redentes. Eso no es razón para matar a los hombres. Atención a los redentes. Que busquen en Google Singapur y Suecia. Son países donde las cárceles están con cero presos. Ahí no hay criminalidad alguna. Son países que han superado eso. Lo que me sorprende a mí, antes que todo, es ver a un peledeísta como Josué Brito, hablando de organización judicial. ¡Gracias!